En oportunidad de un 10 de febrero, Hacha, junto a miembros de la banda Alianza y otros compañeros de siempre, realizaron una velada en el patio del Museo Nacional de Etnografía y Folclor de la Ciudad de la Paz. En este registro, el Hacha decía... Un aporte, un aporte, un aporte. Linta banda. Yo voy a dar algo, pero... Así cuando yo me recogía al amanecer del socavón, el olor de la chicha, la cerveza y la resatia de la fiesta que pasó, era tan lindo. Y nunca me iba a olvidar de esos olores, de estos lindos de la tierra que emergen cuando una persona chaya la fecha en mano. Por eso estoy feliz esta noche, y la banda Alianza, Gerardo, Llanes, Alisa, Gantan, todos los compañeros, cantando para ustedes con todo cariño. Esta noche, 10 de febrero, la revolución más grande que se ha hecho en Bolivia. Más que el 17 de julio, disculpando los pacientes. Más que el 25 de mayo. El, en la revolución de Orlón, es la primera y bien cantarista. Bueno, con la música. Maestro, otro realmente desmoronado para ustedes con todo cariño. extremo, temas extremos esta noche, porque hemos grabado, acabamos de venir al estudio, grabado, y bien grabado en la menor de ustedes, con la alianza. Un aplauso para ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!